Te voy a explicar cómo obtener el mejor cofre en cada partida de Squadbuster y cómo obtener más unidades en él. Como muchos sabréis, y si no, yo os lo cuento, se sabe que los cofres en Squadbuster tienen un ciclo que se repite. Es decir, puedes saber qué cofre te va a salir en cada partida si lo tienes más o menos controlado. Vamos a verlo. Tenemos un total de 60 cofres en este círculo que se repite. Entre los que tenemos 36 cofres comunes, 18 cofres raros y 6 cofres épicos. Hay pocos cofres épicos, sí. Pero oye, este mapa te va a permitir saber 3 cosas y es, ¿cuándo te va a salir un cofre especial o épico? Y lo más importante, si quieres mantener tu racha de victorias. ¿Por qué? Te estarás preguntando. También te lo voy a decir. Lo primero, hay momentos en los que quizás te van a salir 7 o 8 cofres seguidos que no van a ser ninguno de ellos épicos. Ahí quizás si pierdes una partida no te merece la pena conservar tu racha de victorias por un cofre común. Para ello, también te voy a traer un detalle bastante top que a lo mejor no sabías. Y es que lo primero es cuántas veces podemos tapear, golpear o ganar oportunidades en un cofre para que mejore cuando termina una partida. Vamos a verlo. Del top 9 y 10 obtendrás 2 oportunidades. Del top 4 al 8 tendrás 3 oportunidades en el cofre. Y el top 3 siempre tendrás 4 oportunidades. Ahora le vamos a sumar nuestra racha, que muchos me habéis preguntado cuánto merece la pena mantenerla. Pues bien, con 0 o 1 victoria no tendréis ninguna oportunidad extra. Entre 2 y 4 victorias vais a tener 1 oportunidad extra. De la quinta a la novena victoria tendremos 2 oportunidades más. Y a partir de 10 victorias tendremos 3 oportunidades más. Ahora, esto suma en total y en el mejor caso 7 oportunidades de etapeo de poder mejorar el cofre. Pero, ¿cómo vamos a obtener el mejor cofre? Lo vemos. Como sabéis, cuantas más oportunidades tiene el cofre de mejorar, no solo aumenta de calidad como una especial o épico, en teoría, sino que también nos da la oportunidad de aumentar el tamaño de cofre a normal, grande o super grande. Que es la verdadera realidad de mejorar el cofre. Esto te permitirá obtener 10, 15, 20 unidades incluso en los cofres super grandes. Entonces, tengamos en cuenta estos factores anteriores. Si tienes poco oro y acabas de empezar tus partidas, si pierdes no te merecerá la pena gastar el oro en mantener tu racha si es alta, ya que te quedarán más partidas. Si lo que quieres es conseguir más unidades para subir de nivel, la combinación de top 3 más racha de 10 victorias claramente te dará grandes posibilidades de obtener muchísimas unidades. Como detalle, y usualmente da igual si pierdes o ganas, aunque si ganas tienes más oportunidades, en teoría, si tu cofre no te da un más uno o cualquier número, cuando lo estás abriendo, esto te dará grandes o casi 100% de posibilidades de obtener un nuevo personaje. Aunque también puedes tener mala suerte y que te salgan dos o tres gallinas. Volviendo a la racha, ¿cuál es la mejor estrategia para poder abrir un cofre? Tenemos tres. La fácil es quedar siempre o intentar quedar en el top 5 que te dará un bonificador de racha más las tres oportunidades de abrir. Es decir, un mínimo de cuatro oportunidades. La de nivel medio es intentar quedar en el top 4. Es parecida a la fácil, pero te adentrará en la posibilidad de intentar quedar en el top después más tarde y seguir aumentando esa racha. La de nivel difícil o de mucho oro es quedar siempre en el top 3 y mantener tu racha de victorias de 10. Siempre teniendo 7 oportunidades y posibilidades de hacer crecer el cofre. Todo esto lo unimos a que si llevas varias partidas mirando qué cofres te han tocado, podrás saber todavía con más certeza si te conviene mantener la racha. Es decir, si pierdes pero sabes que te va a tocar un cofre común, a no ser que quieras 10 gallinas, posiblemente no te gastes el oro ahí. Y por favor, no te gastes 9000 de oro por gastar. No me imites a mí. Con todo esto tendrás una mejor idea de qué hacer con los cofres que te van saliendo. Claramente no es fácil, pero permite establecer una buena estrategia de qué hacer con tu oro y con tus cofres, ¿verdad? ¿Tú sabías todos estos datos? Si no sabías, déjamelo en los comentarios si hay algo más que no haya dicho. Y te dejo aquí abajo un vídeo que te puede interesar. Bye, bye.